Muy buenas y bienvenidos jugadores, sabéis que esta semana durante tiempo limitado podéis conseguir el Horizon Zero Dawn Complete Edition Totalmente gratis y quedaroslo para siempre, veamos como Pues si, desde ya mismo, vale, eso si, solo para jugadores de Playstation 4 y Playstation 5, vale, Playstation 4 y Playstation 5 solo, por desgracia Desde el 20 de abril a las 5 de la mañana y hasta el 15 de mayo a las 5 de la mañana, esa es la franja que tenéis para pedirlo, para reclamarlo, vale Aunque Playstation Store, ya lo dice, señala que estará disponible hasta el 23 de mayo Da igual, por si acaso, por si acaso, más vale que lo cojáis ya, Complete Edition en vuestra Playstation Store Horizon Zero Dawn Complete Edition y os lo quedáis para siempre Uno de los mejores juegos que juego yo de aventura gráfica de mi vida, vale Además, no solo eso, están dando bastantes juegos como Ratchet Cloud, vale, el Subnautica también se sumaba El Astro Bot, el Enter Gun, Jun Jun, o sea que es un buen momento para revisar la tienda y pillar todos los juegos gratis que estén dando Si queréis en la tienda podéis poner Play at Home directamente, que os salga en la lista O buscarlo por nombre, Horizon Zero Dawn, vale, y echarle un vistazo a todo lo que tienen Porque mirad todo lo que incluye, vale, el Horizon Zero Dawn, la expansión, buenísimo todo El atuendo de guardabosques, el pack de comerciante de Carja, el traje de Pionero, el pack de Banuk, la Guardia Nora, el libro de ilustraciones digital, el tema exclusivo de Playstation 4 y paquetes de objetos Todo eso gratis, en la mejor edición que hay del Horizon Zero Dawn, ¿vale? La verdad es que el programa de Play at Home se lo están currando mucho, hay que decirlo, ¿vale? Aquí tenéis un poco los juegos que han ido dando, por si queréis buscarlos en la tienda Es un náutico de Windows, Azure Red, Moos, Astro Bot en Playstation VR, Paper de VR, Zomper de VR, ¿vale? Gratis, desde el 25 de Marzo hasta el 19.000, hay, ¿vale? Tenéis la oportunidad de pillar juegos Todos esos juegos, o sea, todos los que estén activos ahora mismo en esta lista, pillarlos, ¿vale? Pero el más importante sería, en esta ocasión, el Horizon Zero Dawn, familia Ahí lo dejo, ya está, ya lo tenéis, ya lo podéis pillar, o sea, que a pillarlo, a pillarlo Aquí tenéis toda la información, ¿vale? Pero no hay más que entrar y reclamarlo durante esas fechas Tan fácil como eso, y os lo quedaréis para siempre Tenéis toda la serie, además, en el canal, en una lista de reproducción, jugado a máxima dificultad Con lo cual, cualquier reto que se os propongas, que se os ponga por en delante Tenéis ahí la solución en el canal Espero que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos en familia Que lo hicimos en Twitch, os acordáis en Directito y en Youtube, una pasada Y de paso, os invito a que os unáis a la Tito Familia Que es totalmente gratis, lo dicho, estoy en Twitch, en el Tito Youtube Por si queréis buscarme, o tenéis los links en la descripción Y aquí en Youtube Un abrazo muy fuerte Pasad lo grande, y recordad, lo gratis, molamazo ¡Hasta la próxima!